Hola Frutibanda, pues el día de hoy vamos a hacer un video un poquito controversial y también un poquito reflexivo sobre acerca de esta cuestión del paro nacional que va a ser este próximo lunes 9 de marzo por la protesta, la violencia a las mujeres. Vamos a checar a ver qué opina la gente. Acompáñenme. Bueno, buenos días. Estamos aquí con la señora, ¿cuál es su nombre? Catalina Rangel. Mucho gusto, señora Catalina. Usted va a estar, perdón, ¿está enterada de lo que se propone hacer el día lunes el paro nacional de las mujeres? Sí. ¿Qué piensa de eso? ¿Lo va a llevar a cabo? La verdad no. ¿No? ¿Por qué, señora Catalina? Porque no estamos, no creo que logremos nada, absolutamente nada con eso. ¿Por qué? Porque dicen, compren antes, no compren ese día, pero ya compramos antes. O sea, el hecho de dejar de comprar ese día fue porque ya lo hicimos antes. ¿Qué vamos a lograr? Nada. O sea, ahí ya se hizo lo que debíamos de hacer. Nosotros tenemos que cuidar niños. Nosotros tenemos que cuidar papás enfermos. Nosotros tenemos que hacer de comer. Eso, eso lo vamos a dejar de hacer. Eso es lo que hacemos. Sí. Vamos a dejar de hacerlo. Muy bien, señora. Entonces, con salir a la calle, ¿qué vamos a lograr? Ok. ¿Y qué piensa de las activistas feministas que hacen sus protestas para que las tomen en cuenta? Mira, yo creo que todo lo podemos hacer desde casa. Desde casa. La educación que damos nosotros a nuestras hijas. Y a nuestros hijos. Porque el machismo lo originamos nosotras, las mujeres. Ok. Entonces, ¿usted cree que todo viene desde casa? Desde la educación. Ah, ok. ¿Y qué les recomienda aquí a los frutiamigas? ¿Qué si van a parar? ¿Qué si no? ¿Qué mensaje les da o qué les recomienda que hagan para que se escuche más la voz de las mujeres? ¿Para que haya menos feminicidios? Trabajar juntos, hombres con mujeres. Porque no es que los hombres estén actuando siendo violentos con las mujeres. Somos violentas las mujeres contra las mujeres. Ok, Frutibanda, que estamos aquí con la señora, ¿cuál es su nombre? Rosalba Rodríguez. Señora Rosalba. ¿Sabe qué se festeja el día de mañana, señora Rosalba? El día de la familia. ¿Y de las mujeres? El día mañana 8. Ah, muy bien. ¿Está enterada del paro nacional que se va a hacer el día lunes? Que las mujeres no salgamos de casa, no trabajemos, no hagamos nada. ¿Está enterada? Sí. ¿Usted lo va a hacer, señora? Sí. Ah, ok. ¿Qué mensaje le deja esta protesta, este día para tomar conciencia? Pues que se escuche y que ya tengamos protección. Todas las mujeres, los hombres, todos. ¿Se ha sentido en un acto de seguridad, pasado por algo, un peligro? Sí. Sí, sí, ya me han asaltado varias veces. Ah, ok, señora. ¿De qué forma va a ser? ¿No va a ir a trabajar o no va a ser qué hacer? No, no, voy a ir a trabajar. Voy a estar en mi casa. Ah, ok. ¿Y qué mensaje le deja? O sea, ¿cree que sirva este paro que nos va a ayudar en algo? Pues a lo mejor y no nos sirve mucho, pero pues hay que empezar a hacer algo. Por algo se empieza. Ah, ok, muy bien. Entonces, mándele un mensaje a los furteamigos o furteamigas que paren o que sigan trabajando, lo que usted crea que es conveniente. Pues que por ese día no vayan a trabajar, no pasa nada. Tenemos que manifestarnos. Ah, muy bien. Bueno, entonces aquí la señora sí está de acuerdo. Pues muchas gracias, ¿eh? Por su información. Gracias. Bueno, aquí seguimos con Luz. Luz, ¿sabes qué se festeja el día de mañana? Sí, es el Día Internacional de la Mujer. Ah, ok. ¿Y estás enterada qué se va a hacer el día lunes? Sí, el paro del 9, ¿no? ¿Y la vas a aplicar? ¿Tú vas a parar labores? ¿Estás apoyando a las mujeres o dices no, no, como que no me parece? ¿Tú qué opinas, Luz? No, yo sí voy a parar todo. Me voy a quedar en mi casa sin hacer nada, literalmente. Solo me la voy a pasar en mis actividades, que no afecte en nada, o sea, ni redes sociales, ni salir a la tienda, ni nada. Entonces, sí, apoyo totalmente. Ah, ok. ¿Y crees que esto sirva de algo para nuestro país, esta manifestación de un día sin nosotras? Pues es lo que queremos, ¿no? O sea, sé que todo no es perfecto y así, pero queremos hacernos escuchar de una manera muy pacífica. Entonces, creo que es un punto importante para poder hacer un cambio, ¿no? Ah, ok, Luz. Entonces, ¿te has visto en un momento de riesgo, de peligro? ¿Has pasado por un momento o tus familiares? Sí, sí, claro. O sea, creo que eso está muy presente en nuestra sociedad ahora y sí, sí me he visto en momentos y circunstancias peligrosas para mí y para mis amigas. Ah, muy bien. Miren, entonces la mayoría de las chicas, señoras que hemos entrevistado, si hemos pasado por algo así, entonces ojalá sirva este paro nacional, esta forma de manifestarnos. ¿Estás de acuerdo con las feministas, con las que se hacen protestas ya más grandes? Pues sí, claro, estoy de acuerdo en ciertas cosas, ¿no? Pero sí, estoy de acuerdo en que todas somos mujeres y nos tenemos que apoyar. Ah, muy bien. Mujer apoya a mujer, ¿verdad? Claro. Bueno, pues muchas gracias, Luz. Una valiosa información. Buenas tardes, frutia, amigos. Aquí estamos con nuestras frutia, amigas. ¿Cuál es su nombre? Valeria. ¿Valeria y el tuyo? Alexa. ¿Saben qué se festeja el día de mañana? Sí. A ver, ¿qué se festeja? ¿El día de la mujer? Sí. Ah, ok. Sí. ¿Y qué saben del paro total del lunes? ¿Están de acuerdo? ¿Lo van a hacer? ¿O qué piensan? Pues en mi preparatoria, de hecho nos dijeron que podíamos faltar, así que pues yo sí lo pienso hacer. ¿Y tú? De igual manera en mi preparatoria también nos dieron como chance de faltar, porque como para apoyar a la causa, y pues también lo voy a hacer. Ah, muy bien. ¿Y para ustedes qué significa este paro? ¿Una protesta? ¿Por qué lo hacen? ¿Para ustedes qué les deja? Pues es prácticamente como una enseñanza, y no tanto para nosotras, sino más para los hombres, porque para que realmente se den cuenta la falta que hacemos y eso. ¿Y en tu caso qué opinas? ¿Qué te deja? ¿Para creer que se está haciendo? Pues en mi caso de igual manera, o sea, no es como que simplemente, o sea, porque mucha gente como que me llamó la atención que se lo tomaba como que un puente, y no, o sea, es como, es como que realmente una problemática que estamos teniendo. Bueno, pues decía que, o sea, me llamaba mucho la atención que muchos niños de mi salón y demás decían como que, no, pues es que no hay equidad, o yo también voy a faltar, o sea, no, como que nadie le está tomando realmente la importancia que se debe, o sea, eso. Ah, muy bien. ¿Y creen que realmente funcione este paro total, sirva para el país, para esta violencia que se ve hacia la mujer? Pues la verdad está como que en duda, porque, pues como lo dijo mi amiga, muchas personas, mayormente los hombres se lo están tomando a broma, cuando realmente no debería tomarse de esa manera. Muy bien. ¿Y como ustedes se han visto en alguna forma, algún caso en peligro? Sí, también. ¿Y creen que esto ayude para poder tranquilizar a los hombres, porque es lo que dicen, que los hombres son los que nos atacan? ¿Creen que les llegue a ellos también el mensaje? La verdad es que quizás a muy pocos hombres, porque, pues, la verdad, si muchos se lo toman a broma. Ok. ¿Y tú en tu caso? Ay, me puede repetirla. ¿Que si tú crees que esto sí realmente haga función, funcione, para nuestro país que se disminuyan todos los feminicidios y todo, y toda esta problemática que se está habiendo de la violencia hacia la mujer? Pues, a lo mejor en alguna parte, pues, de la población, o sea, no creo que funcione, o sea, como totalmente, o sea, pero a lo mejor sí podría tener un impacto, pues, en la sociedad y demás. Bueno, pues, muy bien, muchas gracias. Entonces, ellas sí van a aplicar el paro, entonces vamos a seguir haciendo encuestas a ver cómo vamos. Hola, Frutibanda, estamos aquí con nuestra Frutia amiga. ¿Cuál es tu nombre, amiga? Sandra. Oye, Sandra, ¿sabes qué se festeja el día de mañana, 8 de marzo? El... no, no sé. Acuérdate, acuérdate. No, no sé. Bueno, es día de la mujer. ¿Estás enterada sobre el paro nacional que se va, que va a haber el día lunes? Sí. ¿Que es un día sin nosotras? ¿Estás enterada? Pues, sí. ¿Y tú lo vas a aplicar? ¿Trabajas o no vas a trabajar? ¿Te vas a quedar aquí en casa? Pues, yo trabajo, pero en mi trabajo no, no se va a aplicar, va a ser trabajo normal. Ah, ok. ¿Y aquí en tu casa no vas a hacer algo en especial que te ayude tu marido o algo así? Pues, la verdad, es un día nada más normal, como todos. Ah, ok. Entonces, nuestra amiga no, no puede, no puede, porque en su trabajo no lo van a permitir. Sandra, ¿para ti qué significa este paro? ¿Crees que nos ayude algo para parar un poquito toda la violencia que se ve hacia la mujer? Pues, yo digo que sí tiene que ayudar en algo porque, pues, ya es mucho lo que está pasando. Ya tenemos que hacer algo como para que se vea que ya estamos hartos de tantas cosas que están pasando. Tantos feminicidios y violencia, ¿verdad? Sí, ya, ya es mucho en todos lados. Está muy feo. Ah, muy bien, Sandra. ¿A ti te ha pasado alguna vez algo o te has visto en alguna situación de en peligro? Pues, ahorita, la verdad, no. Pero sí he tenido gente cercana que, la verdad, le han pasado cosas que, pues, que no deben de pasar. Muy bien, muy bien, Sandra. Bueno, Sandra, ¿tú qué piensas sobre las personas, las mujeres que protestan de forma un poquito fuerte, un poquito violenta, de rayar? ¿Estás a favor o en contra? Pues, yo estoy a favor de que todos opinemos, pero, pues, hay formas de manifestarnos. O sea, no perjudicando a la demás gente ni las cosas. O sea, hay formas de hacer las cosas. Entonces, ¿no estás de acuerdo? Pues, sí estoy de acuerdo, pero no en esa forma, no como ellas lo están haciendo. No en esa magnitud. Sí, no así. Bueno, para finalizar, Sandra, ¿algún mensaje que les quieras mandar a todas las proteamigas en particular sobre este día? Sobre este día de la mujer, sobre este día de no, no, un día sin mujeres. Pues, que no se queden calladas, que levanten la voz, que si algo les molesta o algo les incomoda, no se queden calladas, que lo expresen, que digan todo. Muy bien, Sandra, muchísimas gracias. Ok, Frutibanda, pues, ¿cómo ven esas entrevistas? Unas mujeres iban a laborar, otras no, otras están de acuerdo, otras no. En mi caso, les digo mi reflexión. Yo pienso que, más que nada, hay que unirnos como si no importa el género. La violencia no tiene género, ni la maldad tiene género. Entonces, hay de todo en este mundo. Lo que queda como familia y como seres humanos es educar a nuestros hijos, es vivir en armonía con los de nuestro alrededor. Como dicen, empieza por cambiar tú, después a tus hijos, a tu familia, y así es un granito de arena que todos vamos poniendo. Y sobre todo, Frutibanda, hay que estar bien con nosotras mismas, hay que vivir en paz, procurar que no exista violencia en nuestra familia para que nuestros hijos no vean ese ejemplo, mantener nuestro corazón sin rencores, sin odio. Al contrario, darnos mucho amor. Y sobre todo, o algo muy importante, Frutibanda, amigas, evitar el peligro. No hay que salir tan noche. Si ya sales de la escuela, procura irte acompañada. Si vas a lugares, procura ir con personas que conozcas. No te arriesgues, no te subas a los Uber sola. Es mejor prevenir que lamentar. Entonces, antes de que nos pasen las cosas, aquí en China hay que cuidarnos. Y hay que cuidarnos entre nosotros. Gracias. Bye.